¡Venimos a destruiros! Perdimos la esperanza de que las cosas volviesen a ir bien. Rescatamos lo que pudimos, mientras defendíamos lo que quedaba. La llamamos Apocalipsis Burgo, y es un sitio ingrato para vivir. Si muestras debilidad, te comerán vivo. Esta vida nos ha endurecido a todos. Bueno, a casi todos. Emmett no iba a permitir que la destrucción casi total de la ciudad se cargase su rutina matinal. Después de su café de siempre, decidió venir a buscarle. Por supuesto, Batman seguía tan modesto como siempre. Pero su victoria no duró mucho. No es tan hombre de los mociélagos como se creía. Y entonces, nos encontramos ante la misteriosa viajera espacial, conocida como General Chaos. Exigió ver a nuestros grandes líderes. Estaba allí en representación de la reina, soy lo que quiera. La reina quería reunir a los líderes y dignatarios de mayor rango de todas las galaxias conocidas y hacerlos asistir a una especie de acto que estaba organizando. ¿Qué estaba tramando? ¿Cuál sería su malvado plan? Bueno, era mejor no saberlo. Así que, obligados a enfrentarnos a nuestra nueva adversaria, no nos quedaba otra que plantar cara. A Emmet le avergonzaba no poder salvar a sus amigos. Le costaba muchísimo aceptar esta dura realidad. Después de observar cómo se precipitaban hacia las galaxias desconocidas, los dos supimos que nuestra misión sería rescatarlos, costase lo que costase. No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 no! ¡Quaz! 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 ¡Gracias! Las cosas empezaban a irse nos de las manos. Teníamos que cruzar los asteroides para llegar hasta la nave. Llegamos a una jungla extraña en la galaxia hermana. Parecía agradable, pero tendríamos que explorarla un poco para asegurarnos. ¡Gracias! 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 Vale, después de derrotar a aquel bichejo monstruoso y loco, ya no había nada que pudiese detenernos. No sé por qué se me había olvidado mencionar esa parte. Todo marchaba bien. Parecía que gracias a nuestro trabajo finalmente podríamos salir de una vez de aquel lugar tan extraño. ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, uh, uh! Tras llegar por fin al Templo Espacial, necesitábamos dar con la forma de entrar. Había que detener los malvados planes de la reina, fuesen cuales fuesen. A ver, un momento. Ahora viene lo más raro. Ya se ha acabado, ¿no? ¿Está la villana derrotada? ¿La gente salvada? Pues no. Pero, ¿por qué nos caemos bien, si solo queríamos jugar con vosotros? La gente no estaba contenta. Pronto comprendimos que la reina no era malvada. Tan solo le molaba a Batman. A ver, me explico. La muchacha tenía problemas de comunicación. Ella solo quería paz y armonía. Y a Batman. Pero no tenía ningún plan malvado. Resulta que Rex era el malo. ¡Qué flipé, eh! Esas pintas de machote. ¡Venga ya! Resulta que Rex era Emmet, pero de un universo alternativo. Una versión de Emmet que discurrió por otra línea temporal. Así que, en el mundo de Rex, Emmet se estrelló contra un asteroide gigante. Y finalmente acabó atrapado en el sistema bajo la secadora. Aquello hizo que se amargase. Estaba perdido y olvidado. Solo podía mirar mientras jugaban sin él. Todo aquel tiempo pudriéndose entre la suciedad. Tardó semanas intentando levantar cabeza. Aunque, con el tiempo, terminó consiguiéndolo. Es más, construyó una máquina del tiempo y la llenó de dinosaurios. Emmet cambió su nombre a Rex. Y viajó atrás en el tiempo, con el plan de salvarse a sí mismo en el pasado. Y transformar a Emmet en el tipo duro que quería ser desde el principio. Por suerte, yo estaba ahí para resolver el entuerto. Sabía lo que tenía que hacer. No. 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 El corazón de Rex estaba lleno de amargura y dolor. No era capaz de pasar página. Por desgracia para él, al final dejó de existir. Como Emmet se mostró fiel a sí mismo, todo el asunto de Rex no pudo haber ocurrido. Es complicado. Tiene que ver con la continuidad espaciotemporal. Así que todo va de lujo. La reina solo quería que viniéramos a pasar un buen rato. ¿Y sabéis por qué? Porque todos... Somos... Fabulosos. Os quiero. Diario personal de la General Chaos. No hay nada que me guste más que una misión que va a viento de boca. En el siguiente asteroide, gire a la derecha. Por desgracia, esta no era una de esas misiones. Al parecer, la reina no estaba contenta con cómo iban los preparativos de la ceremonia. Parecía que hacía falta mi intervención. Por suerte, en una ocasión hice un curso de planificación de ventos. No, no. Lo no es posible. Sí, ya, ya... No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. Esperábamos que aquello le bastase a la reina Por supuesto, conseguimos que todo saliera bien Ya solo quedaba celebrarlo como nos exige la tradición A ver, molar tanto como Rex Dangervest no siempre es tan fácil Hay que saber mucho de todo La verdad es que no tengo mucho tiempo de explicar los antecedentes de cómo encontré a los raptores y los incorporé en mi equipo Allí están, en la siempre peligrosa selva virgen Atendiendo mis asuntos como de costumbre Se veía que aquellos raptores tenían buena madera Pero si los entrenaba un poco, serían reexcepcionales Decidí ir al ordenador del hangar principal de la nave Pero a la puerta le pasaba algo Con el equipo de raptores super cualificado conseguimos realizarlo en un momento Y hablando de momentos, yo necesitaba ir a un momento No sé si lo pillas Estaba listo para cambiar mi destino Y hacer que mi vida fuese tan fabulosa como debía ser Ahora... Diario de misión de la General Chaos Me dirigía a Ciudad Armonía tras recibir informes sobre un aterrizaje forzoso de unos visitantes inusuales La valentía y la heroicidad de esos recién llegados Habían conseguido transformar por completo la ciudad Por las descripciones, no tardé en adivinar de quiénes se trataba Después de los primeros intentos fallidos de establecer contacto con los ciudadanos del Ladriburgo Se reunió a un grupo de sus mejores héroes para una misión especial Sin embargo, les asaltaron todo tipo de peligros inesperados en su viaje Lograron llegar al portal de la escalera Pero a cambio de unas desastrosas consecuencias Mi misión era clara Encontrar a los recién llegados y hacer que consiguieran adaptarse a nuestra sociedad A toda costa Mi primera tarea fue encontrar a Cremoso Que trabajaba como detective de la armonía en la zona Ahora que todo estaba controlado Les aseguré a los visitantes que se les explicaría todo muy pronto del modo menos malvado posible Mientras tanto, aquellos rebeldes estaban necesitando unos ajustes de actitud importantes Y así conseguí por fin cumplir mi misión Nunca subestimes el poder de un día de spa gratis Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.